hola hola chiquillas cómo están el día de hoy voy a trabajar mi nuevo seda así que te invito a que me acompañes a mirar qué es lo que voy a estar haciendo vale voy a estar retirando con la ayuda de esta alicata toda la decoración grande la decoración gruesa para que me sea mucho más fácil a la hora de pasar el drill retirarla también algo que te aconsejo aquí en este proceso es que uses lentes de seguridad porque de esa manera evitas que si sale volando algún cristalito alguna rebaba te vaya a caer en los ojos es importante también nunca te olvides de utilizar el cubrebocas para que toda esta cantidad de polvo que sale no la respires del todo ahora bueno pues aquí estoy retirando totalmente la decoración y también voy a retirar las demás uñitas la decoración de efecto cuarzo que traía yo y la vamos a dejar parejita 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 para poder hacer ya lo que es el retoque después de que tiramos todo eso les bastamos la uñita y aquí lo que estoy haciendo es pasarle un cepillito después de rociarlo con white para eliminar totalmente el polvo que queda en esos huequecitos ahora bueno pues propongo lo que es mi deshidratador y una vez que seca aplicó lo que es el adherente esto siempre siempre lo pongo a dos capas voy a estar tomando una pequeña perla porque es un poco el crecimiento que traigo sobre todo en las uñas gorditas que son las que me crecen muchísimo menos y voy a empezar con la puntita de mi pincel a llevarlo de lado a lado expediéndolo por debajo de la cutícula y en este caso bueno apretamos comprimimos y deslizamos al mismo tiempo muy suavecito para llevarlo hacia la punta cuéntame qué tal te va a ti con el sellado ya eres experta a mí la verdad ese paso me costó bastante trabajo superarlo pero ahora mis uñas no se levantan porque no se levanta una vez que termine ese proceso bueno vamos a pasar con la lima a mí la verdad me encanta trabajar esta parte con el drill aunque para hacerte honesta siempre le doy una pasadita al final con la lima de mano para afinar algunos detallitos que hayan quedado por ahí como chutecitos siempre siempre al final le doy una pasadita con la lima de mano pero el drill es una gran herramienta para hacerlo mucho más rápido ahora fíjate bien aquí le batallé un poco chicas debo contarles qué fue lo que me pasó y yo normalmente aplicó el efecto azúcar ya lo habrán visto en otros vídeos gel de construcción glitter pun pun dos minutos a la lámpara y listo pero con este color en específico ya a los días de haberlo traído uno o dos días se me desbarataba se caía se quebraba yo pues no la hallaba como hice la prueba con gel base no me funcionó ya lo he hecho pero aquí no me ha funcionado así que termine pegándolo con tu cubata al final de todo lo termine pegando con top coat y hasta ahorita pues me ha ido bastante bien ya no se ve tan así si se ha ido como como alisando mucho pero pues todavía lo traigo ya lo van a ver ustedes pero con gel de construcción y glitter negro no me ha funcionado déjenme saber en los comentarios si ustedes lo aplican de alguna otra manera para que lo ponga yo a prueba acá bueno te voy a enseñar un tip que hice si tú no tienes esos colores en chile y bueno en color en color quiere decir como transparentos aquí te digo cómo es que yo lo hago pongo una capa de gel base y luego en la puntita el color que quiero hacer gel y pues lo que hago es difuminar 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 hasta que se incorpora el top al color o el color alto fíjate bien ahí el pincel que utilizo es uno de un esmalte o de una base cual que ya no tiene que ya deseché esos pincelitos los ocupo para hacer este tipo de cosas porque los puedo volver a limpiar y la verdad es que queda súper bonita la aplicación en la uña del dedo meñique voy a estar esmaltando con color negro y en la del dedo del corazoncito del anillo ahí voy a estar colocando este color gris que está hermosísimo lo verdad es que no soy mucho de uñas grises pero este color gris me encantó este lo hice a dos capas chicas para que quede bonito el color e intenso puse capa negra dos puse otra vez en la capa de color gris ya en las uñas que quiero así de este tipo jelly a ella no le volví a poner y las metí a curar cada capa por un minuto en las uñitas donde puse el color cover transparentoso ahí voy a estar utilizando lo que es mi gel spiderman me encanta cómo se ve y el efecto que le da así como que muy elegante a las uñas me gusta muchísimo lo tengo en varios colores mis amores y bueno pues ya una vez que lo metí a secar por un minuto ahora con gel painting o con gel semi permanente lo puedes hacer voy a estar haciendo unos pequeños corazoncitos porque no sé se me antojó hacerme unos corazoncitos y bueno aquí pongo un puntito dos puntitos y hago el piquito vale como son muy chiquititos con el mismo puntero los puedes hacer puntito puntito piquito va y ahí van quedando nuestros corazoncitos te recomiendo que hayas curado o pre curado por lo menos el gel spiderman antes de hacer esto para que así si tienes que borrar pues no le batalles mucho y no te cueste mucho trabajo después voy a colocar uno que otro puntito por ahí para darle más bonita forma después para pegar los cristales chicas he estado utilizando lo que es el top con mate la verdad me está funcionando bastante bien y pues bueno aquí voy a empezar a colocar algunos cristales de más grande a más pequeño aquí estoy utilizando me parece que es ese 8 en 10 y le he ido y haciendo hacia más chiquito así que bueno aquí ya quedó pegados y lo que hago es colocar todo este terminado brillante en todas las demás unitas excepto la del efecto azúcar y la de el efecto mate únicamente la verdad le pasó un poco de gel de top con sobre los cristales porque de esa manera me ha funcionado que queda súper bien adheridos y me duran muchísimo no a toda la gente le gusta que le pases pero la mayoría de mis clientas a ellas mismas me dicen pásale una capita encima porque así me duran más así que bueno yo hago exactamente lo mismo le pasó sobre los cristales le pasó una capita así súper ligerita de top para que se adhieran muy bien los cristales meto a curar por dos minutos en la lámpara led y este fue el resultado final espero que te haya gustado a mí la verdad es que me encantó mucho el ser me gustó muchísimo como quedó déjamelo saber en tus comentarios qué te ha parecido nos vemos en el próximo vídeo y todo los quiero besitos bye 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 sígueme para más